Y en este bloque tenemos una rutina cardio y una rutina localizada. ¿Para qué? Para trabajar los brazos, para eliminar de una vez la flacidez, para tenerlos tonificados. ¿Y por qué he querido combinar dos ejercicios? Para que sea más efectivo. Mira, tenemos estas pesitas de un kilito nada más y tenemos unas pesas. Más grandes, más pesadas, que son, estas pesan dos kilos y medio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un ejercicio cardiovascular que involucra también los brazos, seguido de un ejercicio más localizado, cambiando de peso. Entonces, estamos listos para iniciar el primero. Va a ser de la siguiente manera, colocando las pesas de esta manera. Y voy a empezar llevando las rodillas hacia el frente. Derecha, izquierda. Y hago este movimiento fluido, rápido, con los brazos. Llevando la rodilla hacia arriba, estoy despegando el pie del piso. Y voy a contar 20 repeticiones de esta primera combinación cardiovascular para esta rutina de... Para eliminar la flacidez en los brazos. Repito 20 veces. Es la primera combinación. Y ahora me voy con mis pesas más grandes. Va a cambiar totalmente la intensidad del ejercicio. Comienzo, me voy arriba, de una manera más lenta. Ahora subo a la altura del hombro y bajo todo. Pero aquí, como ves, la intensidad cambió. Es mucho más lento sintiendo el peso. Tengo mucho más peso. Y quiero que este ejercicio lo hagas así. Bien localizado. Vamos a hacer nada más. 15 repeticiones. Y esta es la primera combinación para los bíceps. Pero, ¿qué pasa con esa primera combinación? No solamente vale una, sino que hay que hacerlo por lo menos cuatro. La primera, descanso unos 10 segundos, 20 segundos. La segunda, la tercera y la cuarta de lo mismo. Ahora te voy a marcar el segundo ejercicio. Que es para los hombros. Igual le voy a poner cardio. Me voy arriba, levantando el talón y levantando los brazos. Los dos por igual. Y mantengo esa frecuencia cardíaca arriba. Subo ambos hacia arriba. Y vamos a contar 20 repeticiones. Eso es. Con energía y ganas. Llego a la número 20. Dejo mi peso chiquito y me voy con mi peso grande. Voy a hacer lo mismo que hice con los bíceps, pero con los hombros. Comienzo y me voy arriba y abajo. Marcado, lento y sintiendo. Es diferente, pero estoy juntando dos técnicas diferentes. Una con poco peso y la otra con más peso para trabajar el mismo músculo. Quince repeticiones. Quince repeticiones. Concéntrate en los hombros. Excelente. Muy bien. Ya tenemos la segunda combinación. Y ahora me dicen, Diana, y los tríceps, que es lo que más se cae, lo que es más difícil de trabajar. Me refiero a esta parte posterior del brazo. Por supuesto, tengo acá uno también. Vamos a colocar los brazos así y nos vamos llevándolos para atrás. Uno por uno, del codo hacia adelante, extiendes y cuentas 20. Abdomen adentro, mantengo el cardio. Eso es. Cuatro, tres, dos, uno. Genial. Ya tienes la última combinación. ¿Y cómo lo vamos a hacer con las pesas más grandes? Por supuesto, colocándonos con las rodillas flexionadas, el cuerpo va inclinado hacia adelante, los codos arriba. Y voy a realizar las pataditas de tríceps hacia atrás. Lento, sintiendo, pateo. Ojo, la posición del codo está arriba. Eso es. Y hago 15 repeticiones aquí. Lento, sintiendo. Eso es. Vamos con la número 15. Excelente. Cada una de estas tres combinaciones hemos trabajado. Bíceps, hombros y tríceps. Se repite, no la dejes en una, sino que se repite. La primera, como te indiqué, cuatro veces. De ahí la segunda, cuatro veces. Y la tercera, otras cuatro. Ahí tienes tu rutina para eliminarla. Placidez en los bracitos. ¡Gracias!